¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las ciencias. Esta semana hablaremos sobre el impacto de un cohete en la Luna, que representa una buena oportunidad de estudio, la estrella más lejana a nosotros que ha sido vista por el Hubble y las imágenes impresionantes que se han tomado del Sol recientemente. También te hablaré sobre la detección de metano como signo de vida en otros planetas, los criovolcanes de Plutón y la verdad tras un misterio de Google Earth. Además, te comentaré sobre un veneno, que es de un caracol, que podría ser medicinal, también el retraso del retorno de las muestras marcianas del Perseverance y los retos próximos de las misiones lunares de China. ¿Mola, no? ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues bien, estas son las noticias de esta semana. El metano puede ser la clave para buscar signos de vida en los exoplanetas. Según un nuevo estudio, la detección de metano en la atmósfera de un exoplaneta rocoso podría indicar la presencia de vida si aparece acompañado de niveles altos de dióxido de carbono y muy bajos de monóxido de carbono. Y ojo que dentro de poco, el telescopio espacial James Webb podría detectar este gas que puede tener un origen biológico o geológico cuando en los próximos meses inicie sus observaciones científicas, lo que permitirá por primera vez empezar a caracterizar las atmósferas de mundos potencialmente habitables. Los volcanes de hielo en Plutón pueden estar en erupción. La misión New Horizons de la NASA, que se lanzó en 2006, tomó fotografías detalladas de la superficie de Plutón. Y ahora, un nuevo análisis examina imágenes de un área que contiene dos montículos principales que los científicos han propuesto como volcanes de hielo. En el estudio, los investigadores concluyen que la superficie alrededor de estos montículos probablemente se formó por la actividad bastante reciente de los criovolcanes. Básicamente, un criovolcán es un volcán extraterrestre de hielo y agua. Este hallazgo plantea la posibilidad de que estos volcanes aún puedan estar activos y que el agua líquida o algo parecido fluya o haya fluido recientemente bajo la superficie de Plutón. La actividad también significa que es probable que haya más calor en el interior de Plutón de lo que los científicos pensaban anteriormente, y podría incluso aumentar la posibilidad de que exista vida debajo de la superficie. Miden por primera vez la masa de uno de los constituyentes básicos de la materia con la ayuda del bosón de Higgs. Investigadores del Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia han registrado la masa del botón quark o quark fondo con una precisión sin precedentes a partir de sus interacciones con el bosón de Higgs. Además, han comprobado que esta partícula elemental, que pertenece a la tercera generación de quarks, es más ligera a energías más altas, confirmando que las masas de las partículas elementales cambian en función de la energía a la que se observan. Según señaló Germán Rodrigo, investigador del IFIC, demostrar que las masas de las partículas elementales cambian en función de la energía del experimento es, en primer lugar, una prueba clara de su comportamiento cuántico. Medir además ese cambio con una gran precisión permite, por un lado, someter a un test de estrés la validez de las predicciones del modelo estándar y, por otro lado, intuir la posible existencia de nuevas partículas o fuerzas, en caso de que los datos se desvíen de la evolución esperada. La próxima misión lunar de China necesitará un aterrizaje preciso para llegar al hielo del polo sur China está desarrollando un conjunto de naves espaciales robóticas para aterrizar en la Luna y unirse así a otros países en la búsqueda de agua en nuestro satélite. Está previsto que la misión Chang-7 se lance en 2024, sobre todo para examinar el polo sur lunar. Según explica Wu Weiren, el diseñador jefe del Programa de Exploración Lunar de China, hay cráteres lunares profundos en el polo sur que cubren unos 10 kilómetros y, si hubiera agua, podría existir en forma de hielo de agua debido a la falta de luz solar durante todo el año. Sin embargo, la precisión del aterrizaje debe ser muy precisa, ya que no hay muchos lugares planos en el polo. El veneno de los caracoles esconde un compuesto potencialmente analgésico. Los conos, unos caracoles carnívoros de aguas profundas, rastrean los fondos marinos en busca de peces, gusanos y otros moluscos a los que inyecta una toxina que puede ser incluso fatal para el ser humano. Pero, según ha descubierto un equipo de científicos de la Universidad de Utah en Estados Unidos y la Universidad de Copenhague, algunos de los compuestos de este veneno podrían tener aplicaciones farmacológicas como antiinflamatorios o analgésicos. Curioso, ¿verdad? Las muestras del suelo marciano recolectadas por el Perseverance no regresarían a la Tierra hasta al menos el 2033. La NASA y la Agencia Espacial Europea están trabajando conjuntas para transportar a la Tierra varias docenas de muestras de Marte que están siendo recolectadas por el rover Perseverance de la NASA en el suelo del cráter Gésero. El plan tentativo requería el lanzamiento en 2026 de un módulo de aterrizaje de retorno de muestras que llevaría un vehículo de ascenso a Marte, el llamado MAF de la NASA, y un rover de búsqueda construido por la ESA. El rover de búsqueda recogería un contenedor con las muestras del Perseverance y las llevaría de vuelta al MAF, que las lanzaría a la órbita de Marte, y allí arriba, el contenedor de muestras se transferiría a un orbitador de retorno a la Tierra de la ESA, que traería el material de regreso en 2031. Sin embargo, la NASA ha anunciado recientemente el retraso de varios lanzamientos, y ahora se trabajará con una plataforma dual de aterrizaje, retrasando así aún más esta misión. El Solar Orbiter toma imágenes del Sol como nunca antes Pues sí, las últimas imágenes de la sonda muestran el Sol completo, con un detalle sin precedentes. Se tomaron el 7 de marzo, cuando la nave estaba a medio camino entre la Tierra y nuestra estrella, y una de las fotografías es la de mayor resolución jamás tomada del disco del Sol y su atmósfera exterior o corona. Los datos del Solar Orbiter ayudarán a investigar el misterio de por qué la corona del Sol alcanza un millón de grados centígrados, mientras que la superficie solo tiene unos 5.000 grados. La forma circular hallada en Uber Hearth, bajo el mar, no es símbolo de presencia extraterrestre. Vaya sorpresa, ¿eh? Pues bien, el avistamiento es cortesía de Scott Waring, un aficionado a los alienígenas y las teorías conspirativas, y la forma se encuentra frente a la costa, cerca de las líneas de Nazca de Perú, una serie de enormes geoglifos construidos por el pueblo de Nazca hace casi 2.000 años. Y cómo no, estas líneas son una fijación común para los teóricos de la conspiración, quienes afirman que los extraterrestres estuvieron involucrados en su construcción. Pues bien, esta imagen que se ha hecho famosa últimamente, trata de un círculo de unos 6,8 kilómetros de diámetro, visible a unos 566 kilómetros de la costa de Lima, que parece elevarse desde el lecho marino como una colina o una montaña. Sin embargo, lo más probable es que esta protuberancia del fondo del océano sea producto de un problema de datos. Y es que formas extrañas pueden aparecer en el fondo del océano en Google Earth por muchas razones. Ya que la empresa utiliza datos de múltiples fuentes para mapear el fondo marino, y estas fuentes tienen diferentes resoluciones o niveles de detalles, y cuando se unen, a veces aparecen formas extrañas. Y esta no es la única, podéis ver muchísimos ejemplos. Es lo que tienen los datos, que cuando los pones encima, pues a veces hace cosas raras. El telescopio Hubble detecta la estrella más lejana, la llamada Erendel. La estrella, bautizada así por un poema de Tolkien, existió cuando el universo era muy joven, pero desapareció por una gran explosión. O sea, que realmente estamos viendo un fantasma. Alucinante. Sin embargo, su luz ha viajado 12.900 millones de años hasta ser detectada ahora en la Tierra. Y este descubrimiento supera el anterior récord de distancia que tenía Ícaro, otra estrella observada también por el Hubble, pero a 9.000 millones de años luz. Erendel está un redshift de 6,2, que son unos 28.000 millones de años luz, y el equipo estima que tendría al menos 50 veces la masa de nuestro Sol, y que sería también mucho más brillante que este, rivalizando así con las estrellas más masivas conocidas. Y ojo, que con el telescopio Webb, se podrá saber más sobre la composición de esta estrella. Un tema de especial interés para los astrónomos, porque se formó antes de que el universo se llenara de elementos pesados. Tremendo. Un cohete se estrelló contra la Luna y podría arrojar luz sobre la física de impacto en el espacio. El 4 de marzo, un propulsor se estrelló contra la superficie de la Luna a casi 9.600 km por hora. Pues bien, una vez que el polvo se haya asentado, el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA se colocará en posición para obtener una vista de cerca del cráter. Y es que la Luna ha sido testigo firme de la historia del Sistema Solar. Su superficie llena de cráteres registró innumerables colisiones en los últimos 4.000 millones de años. Sin embargo, los científicos rara vez logran vislumbrar los proyectiles, generalmente asteroides o cometas que forman estos cráteres. Y sin conocer los detalles de lo que creó un cráter, los científicos no pueden aprender mucho al estudiar uno. Ahora bien, el impacto del cohete proporcionará un experimento fortuito que podría revelar mucho sobre cómo las colisiones naturales golpean y recorren las superficies planetarias. Una comprensión más profunda de la física del impacto contribuirá en gran medida a ayudar a los investigadores a interpretar el paisaje árido de la Luna, y también los efectos que tienen los impactos en la Tierra y en otros planetas. Interesante, ¿verdad? Pues bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario o recomendar el vídeo si te ha molado, y si también te gusta el contenido en general, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Te dejo un vídeo aquí que te va a molar y mis otros dos canales. ¡Muchísimas gracias!